Con la gente le hicimos unas preguntillas y esto es lo que nos contestaron Sí, vámonos, vámonos ¿Cómo estás acá adentro? ¿Cómo estás Sol? Hey, ¿qué onda señores? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en la mesa y vamos a cotorrar ahí con la gente Vamos a hacer unas preguntillas a ver qué tan atentas están Unas preguntas muy inteligentes, vamos a ver qué nos responden Creo que sí, a ver, ¿qué es lo que nos respondieron? Pues ahí están las cosas Hace tiempo surgió una guerra fría en donde en la cual murieron Miles y millones de personas congeladas ¿Qué opina usted al respecto? No, pues que, pues Sí merece un castigo a la persona que hizo eso Está malo, si hubieran llevado más cobijas o calefacción Pablo me comentaba No, pues se hubieran llevado un poco de cobijas Sí, porque la gente murió congelada No, pues sí, pues sí, de que sí estuvo muy mal Claro que, pues, ¿quién va a querer que morir congelado? Nosotros decíamos un sleeping bag, unas cobijas, calentón, cosas así, calefacción, para evitar eso, ¿no? Calefacción, aire calentón Exactamente, o sea, la ayuda de las personas que principalmente tenemos recursos para ayudar a otras personas Principalmente como dice el, un sleeping o como dice aire, calefacción, cobijas, exactamente Fue mala porque no estuvo bien Fue mala porque no estuvo bien ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se hubieran llevado, qué, cobijas, calentón? Oye, sleeping bags, todo eso Tal vez la pérdida hubiera sido menos, ¿no? ¿Habieras evitado? Ajá ¿No? Sí Tal vez la gente congelada la que murió ahí Pues sí, era fría, claro que murieron congeladas, ¿verdad? Pero, pues, no está bien Está mal, ¿no? ¿Usted qué pudo haber hecho para evitarlo? Nosotros comentábamos que llevaran calefacción, cobijas, cosas así para evitar... Para evitar calefacción ¿Está de acuerdo con eso? Sí No, no, también eso, llevarles cobijas, llevarles cosas calientes, un café, un té, un té Hubiera, hubiera podido que ayudar a que la pérdida fuera menor, ¿no? Calefacción Calefacción Un calentón, como decías tú, no, un calentón, que se me llamó un calentón Fue una pérdida irreparable para toda la nación, ¿no? Y para el mundo Totalmente, totalmente ¿Los demás cobertores y todo eso, hubiera habido menos pérdidas? Sí Como dice que sleeping bags o cobijas, cosas así Hubiera muerto mucho menos gente, sí Se murieron miles y millones de personas en aquellos tiempos Este... Falta de aire caliente, no mal Ni niños Ni niños también Aquí estamos con el señor Ricardo Aquí estamos con Javier, que nos va a dar su respuesta A ver, la respuesta es la siguiente ¿Qué opina usted de que el veneno de las mariposas monarcas se esté usando en la solidificación de las ratas estériles en cuanto al entorno asociado? ¿Está mal o está bien? No, pues está mal, ¿no? Porque, este, pues, el medio ambiente está perjudicando y, pues, ya las mariposas, pues, ya no hay Y ponen en extinción, ¿no? Y ponen en extinción, ¿no? Aparte de eso, aparte de eso O sea, es como darle un trancazo al medio ambiente, como quien dice Exactamente, pues, sí Y las ratas estériles afectan siempre a la sociedad, ¿no? Exactamente, sí Sí Ok No, pues, pobrecitas, ratoncitos Sí, verdad Son las mariposas también Las mariposas también Las mariposas también Las mariposas también, pobrecitas Los ratoncitos Los ratoncitos, pues, ya no hay ratoncitos No especialmente en mariposas y ratas Y ratas estériles, que hay pocas ratas estériles Exactamente, son pocas En lugar de que haya, que haya, que haya, que haya más ¿Cómo se puede decir? Aquí en Tijuana Las ratas estériles son únicas, ¿no? Es lo que siempre opinamos Exactamente ¿Cuál para ti podría ser el mejor castigo para los hombres bomba? Castigo Esos deberían estar muertos Porque se murieron demasiada gente Mejor se hubieran muerto ellos Para que las demás personas estuvieran vivos Exacto Para que los hombres bomba Su mejor castigo sería que los mate, ¿no? Sí Chicos Impongan este castigo Impongan este castigo a los hombres bomba Porque nos causan un daño grandísimo a la sociedad Pues castigarlos ¿Qué, pues? Pena de muerte Pena de muerte Pena de muerte, podría ser Podría ser, sería muy bueno O la cárcel por vida, algo así, ¿no? ¿Tú crees que tenga éxito una aspirina nueva Que van a lanzar al mercado en forma de supositorio? Pues... Habría que probarla, ¿no? Y ya, viendo... O sea, aspirina primero, pues, se mete por el... Por la bomba, ¿no? Se mete por abajo Y después la prueba usted, dice que la va a probar Ah, no, bueno, este... ¿Ustedes hicieron la prueba? No, no, no Apenas la van a lanzar Yo estoy... Estamos preguntando Si crees que tuviera éxito Sí, tendría éxito, fíjate ¿Puede hacerlo? No creo Pues ya es para el olor de cabeza, claro ¿Por qué por abajo, no? ¿Por qué por abajo? ¿Qué opinas de los recursos mercantiles en la navegación y estructuración del sistema mexicano actual? Eso, eso incluye parte de la deuda externa, ponle Ajá ¿Y todo eso afecta la navegación y estructuración, no? Exactamente, nos afectan mucho a ellos Michael Jackson abrió una nueva guardería ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Estaba cotorreando con morritos de como la edad de él o más chicos Siendo que él ya tiene un problema Tal vez decidió cambiar y quiere que le den una segunda oportunidad Y sí, sí lo va a hacer ¿Qué opina de que se va a ilegalizar la circuncisión? No, no, está bien, ¿no? Puede estar bien, puede estar mal, también ¿Pero usted cree que eso, o sea, los judíos lo verán bien? Porque es una costumbre judía, más que nada Pues sí, pero es una costumbre judía Pero, este, pues si es necesario en veces, pues está bien Que salga ilegal y ya, no puede que ¿Cuál cree que es el mejor castigo para un hombre de bomba? Oh, estar perfectamente bien ilusionado con una dama ¿Una dama? Sí, ¿verdad? ¿Y el castigo cuál sería? Vivir solo Está de nada que se repare nada parecido nada de nada, que se repare nada parecido a no conseguir un alimento impuro nada de alimento, ¿verdad? tiene que masticarse bien la comida, ¿no? gracias ¿cuántas hipotenusas crees que tenga un elefante? ¿cuántas qué? ¿hipotenusas tiene un elefante? pues... varias, ¿no? unas 5 unas 5 hipotenusas decíamos como 4 o 6 unas 5 que hable la novia que importa es que nos vamos a ir al cine nos vamos a ir al cine, déjenos de fregar dice ya vimos que aquí el compas se puso abusado y contestó muy, muy bien él nos hizo la broma a nosotros, vámonos bueno, estuvieron las preguntas, señores ya vieron la gente lo que nos contestó nos dio respuestas muy inteligentes nomás que no estaban bien fundamentados pero estuvo bien estuvo bien, estuvo bien así que vamos a regresar al estudio porque el programa continúa vámonos